Eh, eh, oh, oh, eh, eh, ja Las muchachas hoy en día viven pendiente a la moda Las muchachas en la calle se arreglan bien a la moda En busca de aquel piropo que siempre las enamora De la popular poesía picante y cautivadora Pero si no tienes fanboy, no te vas a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Si no tienes fanboy, no te vas a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Ay, me gustan las hiales rudas, poca explosiva figura Me gustan las chicas rudas, que tienen sinvergüenzura Cuando tocan rabanes, siempre ellas hacen su travesura Cuando tocan rabanes, ellas lo mueven con sabrosura Si no tienes fanboy, no te vas a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Si no tienes fanboy, no te vas a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Ay, yo aprendo de las viejitas Enseño a las nuevecitas Saboreo a las flaquitas Disfruto de las gorditas Si Dios nos mandó mujeres, creo que todas son muy bonitas Si Dios me premió con ellas, las quiero a todas por igualidad Charge, baby, jenme, 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 jenme Jami, jenme, 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 time, time I like a morena y ubica, by, by El ritmo de voces se llama val, band A bailar Si no tienes fanboy, no te vas a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Si no tienes a andar, no te vas a mirar, ninguno de los pelados de la avenida central Hay algunas se ponen bravas, porque nadie las piropea, hay algunas muy arregladas Si nadie las piropea, el hombre busca el pedazo, no le importa como se vea El hombre busca el pedazo, que es tan prima de vestir la fea Si mamá no te quieren mami, si mamá no te quiero pea Si mamá no te quieren mami, si mamá no te quiero pea Si mamá no te quieren mami, si mamá no te quiero pea 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 ¡Suscríbete al canal!